Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a hacer un unboxing de un cuchillo que me compré en Massdrop. Es el Falc Niven F1. Así es como viene en la caja, la caja en donde venía el envase de Massdrop. Lamentablemente lo boté. Como pueden ver ahí trae una calcomanía 3D para demostrar que es original. Lo compré en Massdrop así que no tengo miedo de que no sea original. A lo mejor si lo hubiera comprado en Ebay o algo así. El de acero es acero japonés VG10 y es el modelo F1Z. Vamos a ver cómo viene. La Z es por Zytel. El estuche es plástico del material Zytel. Bastante sencillo. Hay una versión con un estuche de cuero. Los remaches se ven bien. Vamos a ver qué dice el tiempo. Así viene el cuchillo. Este cuchillo tiene un filo convexo. Es full flat grind. Y finalmente el filo es convexo. Es inoxidable. No sé si se alcanza a apreciar la línea del laminado en el video, pero va como a esa altura más o menos. Y tampoco se se puede apreciar en la espina, pero al centro va G10 y a los lados acero con alto contenido en cromo, lo que lo hace inoxidable. Ahí está el logo. La cacha es de plástico. Tiene un orificio para poder poner un langer o un tiento. Y además el cuchillo es completo. No tiene un rat tail, sino que es full tank. En la parte de atrás se asoma algo del acero. Como les decía, la cacha es plástica. Vamos a ver. Ahí va en el estuche. El estuche además aquí tiene una protuberancia para presionar con el dedo gordo y poder sacar el cuchillo de la cacha. Al final de la cacha tiene un edificio para que el agua no se almacene dentro de la cacha. Y es más o menos firme. Sin embargo yo no me fiaría. Se puede fijar. Esto es un poco cómodo. Bueno, no lo he usado mucho, pero la fijación aquí, en realidad no lo he usado nada, la estoy sacando de la caja. La fijación aquí cuesta un poco apretarlo bien. Esto es de tela de nylon. Y esto es simplemente un adorno. En la parte de acá de la cacha tiene un lugar que presiona el cuchillo para que se fije. Ahora estoy introduciendo. Cuando termine de introducirse bien, si se fijan, baja eso de ahí. Hay algunas personas que he visto en YouTube que colocan un pedazo de cámara bicicleta aquí para que sacarlo cueste un poquito más y así evitan usar esta parte de la cacha. Yo lo voy a estar probando ahora en tamaño y en peso. Es muy parecido al cuchillo Moranip Garberg. La espina de este cuchillo es 90 grados, así que es muy probable que raspe bastante bien una barra de ferrocio para sacar chispas y hacer fuego. Eso es. Espero que este video les haya gustado. Voy a dejar un link a Massdrop porque este cuchillo está saliendo Massdrop de Quantum Bs y en una de esas tienen la oportunidad de comprárselo. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.